¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! Siempre vamos a visionar un largo de llegar hasta aquí Quiero bailar, mi canto se va a enseñar No deja nunca de soñar que soy estrella aquí ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Galísimo! ¡Hoy soy feliz cuando veo quizás de ti! Sé que me piden más y más, solo de mí, no sé mirar No voy a negar, yo elegí y lucharé La novedad que me va a dar y vivir en Madrid ¡Marí! ¡Marí!